Una vez más, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, financiará programas de subversión en Cuba. Esta vez su convocatoria sugiere adecuar los proyectos al nuevo contexto tras los sucesos del 11 de julio y destinará 2 millones de dólares para premiar los planes de actividades de supuesta promoción de la democracia. Esta es otra de las maniobras injerencistas junto a la nueva campaña de presión hacia países latinoamericanos para que emitan declaraciones contra Cuba. Todas esas acciones son apoyadas y preparadas desde el gobierno estadounidense, hechos denunciados en reiteradas ocasiones por la mayor de las Antillas. En su convocatoria a esta nueva canalización de fondos para sus mercenarios en Cuba, la USAID recalca la necesidad de presentar un expediente de acciones anteriores de esos grupos o individuos, pues pretende premiar con sumas superiores a aquellos con un mayor historial de hechos contra el pueblo cubano. El gobierno estadounidense se hace pasar por defensor de los cubanos, pero incita a la violencia en el país y al mismo tiempo se entromete en los asuntos internos, con lo cual incurre en violaciones flagrantes a la ley. ¡Gracias!